Un fuerte grito argentino, voy a arrancar de mi pecho Hay un jinete de derechos en gorjeos de chotrinos Herencia de un campesino sobre un sotreta cualquiera Crujido de una grupera y arrancó el de dos señores Gustavo Porré, ahí está el sanjuanino Volvéle Chaco, volvéle que ese estadio se emociona El hombre también, los sanjuaninos Levantaron en un cogocio, dice, como yo obligo Póngale coplas a Buel Jovencito de ese suelo, tierra gaucha de San Juan Mis versos gauchos irán por ese bendito suelo El que calzó los piguelos y que la faja se ata No son cositas baratas